La Secretaría del Trabajo y Previsión Social confía en que a la brevedad se apruebe la legislación secundaria de la reforma laboral que está pendiente y permitirá transitar la justicia laboral que actualmente se atiende en las juntas de conciliación y arbitraje federal y locales hacia tribunales en el Poder Judicial. Es una reforma de gran calado, una reforma de la mayor importancia por lo que hace a la manera como se hace justicia en materia laboral. El modelo que está vigente hasta ahora, que está terminando, es un modelo que se basa en una figura conocida como tripartismo. Esto quiere decir que el gobierno de estas instancias que tienen que ver con la materia laboral está conformado por tres partes. Una parte son los representantes de los trabajadores, otro son los representantes de los empleadores y otro es el gobierno. Y de lo que se trata ahora es de que pasemos de ese modelo tripartista a un modelo en donde la justicia es dictada por jueces. Lo que se pretende es mucho mayor certeza jurídica en la solución de las controversias. Y ese es el cambio. En entrevista con Notimex, el funcionario federal señaló que la reforma prevé también la conformación de un nuevo órgano denominado Instituto a nivel federal y centros locales que se encargarán de la conciliación. Y en el caso del Instituto Federal, registrará las asociaciones existentes en el país. A partir de la entrada en vigor de esta reforma, el registro es solamente uno, es un registro único y es un registro que tendremos en el Instituto, que es la instancia federal. La reforma de la Constitución prevé también la manera como se designa el titular del Instituto. De acuerdo con Campas y Frián, se hacen los preparativos para el aterrizaje de la ley en noviembre de este año y en las juntas federales y locales de conciliación y arbitraje, se seguirán recibiendo los asuntos y tendrán un plazo de cuatro años más para analizar y resolverlos, a fin de que el Poder Judicial empiece a laborar con carga cero. Significa tener plazos precisos. Hoy los juicios llevan mucho tiempo. En algunos casos, los juicios duran cuatro años. Ese es el promedio que tenemos en los casos en la Junta. Se trata de que los casos se resuelvan en el transcurso de unos cuantos días. En materia de empleo, el funcionario federal adelantó que se tienen buenos resultados y se avanza en la meta de generación de cuatro millones de nuevos puestos de trabajo en la presente administración, que significan más de los generados en los dos sexenios anteriores. La mayor parte de estos empleos son empleos permanentes. Hay una parte de empleos que son temporales, que además están claramente identificados con ciclos y con estacionalidades, como se llama en la economía. A fin de año se contrata a mucha gente por las actividades propias del fin de año y luego cuando comienza el año hay una reducción en el número de empleos. Esto sucede todos los años. La reducción de este año fue menor que la de los años anteriores, les conviene decirlo, pero el porcentaje de empleos que se han generado, más de ocho de cada diez, son empleos permanentes. Con información de Marta Cruz Rodríguez e imágenes de José Luis Leone, Notimex.